Un día estaba una mujer en el parque, cuando vio acercarse hacia ella a un hombre delgado, lleno de polvo y con un arma debajo del brazo. Al estar frente a ella, él le pregunta, ¿Eres tú la contadora de cuentos? Ella le dijo que sí. Entonces él le dijo, por favor, véndame un pasado, te entrego estas monedas, vengo de la guerra, y las esquirlas se han metido en mi alma y he olvidado hasta el nombre de mi madre. Ella, al verlo tan triste, empezó a entregarle un pasado, desde su niñez hasta el presente. Pero con su afán de complacerlo, ella se dio cuenta que le había entregado parte de su memoria. Ya no sabía que era de él, ya no sabía que era de ella. Lo que sí sabía era que sus pasados se habían quedado entrelazados como una sola trenza.